Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre los centavos del Bicentenario de Lincoln del 2009. La Casa de Moneda de Estados Unidos hizo cuatro diferentes centavos en la celebración de la vida y el legado del presidente Abraham Lincoln. De hecho, estos centavos de Lincoln del 2009 conmemoraron el Bicentenario nacimiento del presidente Lincoln y los 100 años de aniversario del centavo de Lincoln. Mientras que el lado adverso o la cabeza de los centavos, pues se ha mantenido sin cambio. O sea que estos nuevos diseños inversos retratan las facetas de la vida de Lincoln. Estas monedas utilizan cuatro temas diferentes, diseños en el reverso, para representar los cuatro aspectos principales de la vida del presidente de Lincoln. Por ejemplo, la primera moneda, reverso de la cabina, como se muestra aquí, simboliza el lugar de nacimiento y la infancia de Abraham Lincoln. Las inscripciones en el reverso de la moneda son los Estados Unidos de América. Pluripus Unum, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, ahí en la misma moneda muestra cómo este centavo, así como la inscripción del 1809, pues fue el año en que el presidente Lincoln nació. La moneda fue diseñada por Estados Unidos por el diseñador Richard Masters y esculpido por el escultor Jim DeGaritz. Ahora, la segunda moneda del joven Lincoln sentado es un tronco con un libro en la mano mientras trabajaba como un sembrador de carril en Indiana. En el 1816, el Lincoln se trasladó a la frontera a Indiana y ahí pues sobrevivió en el desierto, él persistió trabajando en la finca, despojando árboles con el fin de ganarse la vida. Esta moneda fue diseñada y esculpida por el escultor Charles Vickers. Ahora, esta tercera moneda, que retrata a Lincoln parado frente al Capitolio del estado de Illinois, este fue diseñado por el diseñador Joel Iskowicz y esculpida por el escultor grabador Don Everhart. Ahí Lincoln tuvo varias diversas preocupaciones, pero finalmente en el 1834 fue su comienzo en la vida política. Ahora, por último, la cuarta, que aquí es donde nos muestra el Capitolio en Washington, D.C. Este fue diseñado por Susan Gambler y esculpida por el escultor Joseph Menon. Esta moneda representa a Abraham Lincoln cuando fue elegido como presidente de los Estados Unidos en el 1860. Estas monedas son un homenaje a Lincoln ya que tuvo un impacto duradero en Estados Unidos. De hecho, él pensaba que todos los hombres fueron creados iguales y su vida fue un modelo para lograr el sueño americano a través de honestidad, integridad, lealtad y una vida útil de la educación. Gracias. 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 Gracias.